Buenas, seguimos con la Assassin's Creed Unity, habíamos conseguido la pista del platero que había confeccionado el arma con el que mataron a la Señora de la Ser, es lo que tenemos ahora mismo para saber quién es el Gran Maestre, vamos a explorar el Café Teatro, a ver, ahora le han asignado la vigilancia del café, vale, vamos a dar una vuelta. Daré atención a cualquier oportunidad que se presente, también podrías intentar hablar con el intendente para reformar el propio edificio. Ahora no me sobra el dinero, precisamente. Eres libre de invertir como desees cualquier ingreso que genere el café, el dinero se depositará en el arca del estudio, y cuanto más mejor es el lugar... Más beneficios. Exacto, quizá descubras también que crear nuevos cafés en otros distritos sería muy rentable. Merci. Bueno, pues eso es lo que cometeré en el otro capítulo, lo de los cafés. Vamos a por la misión principal. Eh, a ver, he encontrado aquí... Atuendo de asesino Eduard. Eduard Kenway, Assassin's Creed 4 Black Flag, del cual también estoy subiendo gameplays. El juego lo tengo completamente pasado, lo tengo que seguir... Publicándolo, pues ya está pasado. Así que no olvidéis también echar un vistazo a esos vídeos. Que tarde o temprano comenzaré otra vez a subirlo. Y ya está hasta el final de la historia. El cual al principio no me llamó mucho la atención y después sí... Está bastante guapo el juego. Yo lo recomiendo también. Bueno, vamos a reformar un poco el café este. Salón, requiere reforma previa, planta inferior, 100 francos. Los trabajadores que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina. Puede que su contenido te interese. Vale, voy a echarle un vistacillo a ver qué puede haber. ¿Qué más? Bueno, aquí está todo lleno de escondites. Venga, otra. A ver si tengo otra suficiente. Tengo 1970, así que supongo que sí. Bueno, vamos a ver lo que he sacado. Lo que he encontrado. A ver si encuentro las alas esas secretas. Porque esto hasta que llevas un tiempo moviendo por aquí no te acuerdas de las dependencias. Bien. Bueno. Esto está un poquillo abandonado, pero bastante en las calles también. Vamos a ver. Y por aquí había esto, así que se ha descubierto. Aquí que hay. Interactuar. Entrada a la base de datos desbloqueada. Y, 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 y. He encontrado otra cosa. Bueno, aquí está el salón. Bueno, vamos por aquí ya. Y nos ha dado todo. Sala de clubes. Bienvenido al club de los asesinos, Messier. Supongo que este lugar no está abierto al público. Ciertamente. Es un club privado para nuestros hermanos y hermanas de la orden. ¿Pertenecer a una sola sociedad secreta ha pasado de moda? Ciertas misiones son demasiado duras para un asesino solitario. En esos casos, muchos prefieren trabajar con el mismo equipo habitualmente. Así aprenden los puntos fuertes y débiles de cada uno y entienden cómo actuarán ante una crisis. Mantener un club facilita la organización de los equipos. Supongo que es mejor que recurrir al primero que tengas a mano. Es cierto. Bueno, pues, una nueva sala descubierta. Vamos a ver dónde tenemos que ir. Ahí hay una mesa. Vamos a ver qué es eso. Aquí abajo. Continúa. Entramos. Y supongo que nos darán la próxima misión. Supongo que será la del platero. ¿Estás bien, ciudadano? Porque ahora tenemos que informar primero al consejo de los progresos. Está en el pesado arriba, es verdad. Los progresos de cómo ha ido la historia del... ...rey de los mendigos, ya muerto. Y a ver qué me comentan. Informe del consejo. Secuencia 5, recuerdo 0. Tenéis mala cara. Llevo meses batallando. Con la hermandad, la asamblea nacional y el rey. Entre todos tienen la perspicacia política de un consejo de aldea especialmente estúpido. Creo que eso excusa mi aspecto, jovencito. No quería insultaros, mentor. Solo me preocupo. No por mí, Arnaud. Llora por Francia. Basta de política. Espero que tengas buenas noticias. Y los asesinos de Messier de la Serre. Legois de Thun ha muerto. Llevaba esto encima. Repos, Ampé. Quédatela. No beneficiará a nadie que se pudra en una cripta. Llévala con honor. Gracias. Lo haré. La misión... Ya tengo una para mí. El rey de los mendigos y Sibir solo eran peones de alguien importante. Alguien que los envió a por Messier de la Serre. Los templarios siempre lo complican todo. ¿Tienes alguna pista sobre esa misteriosa persona? La única pista que tengo es el objeto que mató a Messier de la Serre. Un alfiler, obra de un platero llamado Germain. Pero no sabría decir si está implicado. Tu misión parece clara. Encuentra al platero y averigua su papel en esto. Bueno, pues lo he dicho. Me van a dar que un al platero. Así que vamos allá. ¿Qué te cuentas, amigo? Pues nada, no mucho. Bueno, he cortado el recorrido. Ya sabéis de dónde está la misión. Aquí está. El platero. Secuencia 5. Recuerdo 1. Dificultad 3. Hotel de David. Esto es el Ayuntamiento de París. Esa ya es el 31 de marzo de 1791. Vaya, no es nada sospechoso, ¿no? Y bueno. Me encuentro a Germain. Uy. A ver, me están pillando, tío. No, no me pierdas, no. Vamos a arno. Ahí tengo 2, 3, 4. Vamos a ver. Porque no tengo... Ahí está el arma de fuego. Pero hojas fantasma ni en la cazadora no tengo ninguna. Si tengo el arma de fuego, la voy a seleccionar. Y si se pone mal la cosa, tirito y ya. Venga. Vale. No ha puesto mucha posición. Vamos a ver qué tienes por aquí. Escondes una vela. Un perfume. Ya verás tú, el tío, porque lleva una vela y perfume. Y también va que se lo coje arno. Pero bueno. Vamos a este. Esesinato aéreo. Ahí. Listo. Hostia, me están disparando ya. Vamos, 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 vamos. Ahí me están dando, ahí me están dando. Uf, me han dejado dos rayitas y una medicina me queda solo. Y si ellos empiezan a disparar, yo también creo que voy a empezar a disparar. Primero voy a empezar a cubrirme un poco con estas chimeneas. Decidí pasar oculto. ¿Verdad que hay uno? ¿Dónde? ¿Dónde? Voy a cambiar el punto de ataque. Ahí está apuntando a ese. Oh. ¿De ti? Sí, no creo que había fallado. Uno menos. Esos tres de abajo están mosqueadísimos. Ahí tengo las palomas. Que me dicen por dónde puedo saltar. Ahí está. Hostias. Otra. La última medicina. Ahora sí, me toca pasar a acción ya. No me queda mucho. O lo hago todo bien. No vaya. Pues no me gusta la forma de disparar. No se apunta bien. Supongo que todo es acostumbrarse, pero no me convence. No me va a pasar. No voy a saltarme es dos. Venga. He desaparecido de repente. Sí. He desaparecido. Salto al balcón de la juguación de un ataque aéreo. ahí está no lo ha matado ahora sí viene ahí ha rematado bueno vosotros tienes que tener alguna medicina tío necesito medicina no hay pez la bomba que tengo al máximo bufanda y medicina ahí tengo dos uno que no sé qué está haciendo ahí contra la pared este no siempre trabajo o sesión más bien a esa puerta está señalada no sé por qué vamos a sacar a ver si me da más medicina que la voy a necesitar lana ha salido uno al balcón y no se sorprende que haya tres compañeros ahí muertos no entiendo la verdad estos juegos así ya tendrían que ponerse los alertas y demás no en cualquier juego ya los muñecos los enemigos se alertaban cuando vieron otro un compañero muerto y aquí parece que todavía no bueno bueno los grandes dos han caído y ahí me parece que está yermen huevos lleva huevos encima el tío muy bien ese es el platero esta puerta a ver solo tiene un perno ya que la consiga el segundo vídeo que la intento y me quedan dos ganzúas y lo he conseguido a ver qué hay el enemigo no hay se parece el viagucán el de neji de naruto no lo hace cada vez lo hacen más en la vista de águila bueno vamos a entrar ya que nos cuenta el platero messiah germain el platero gracias a dios llevo meses encerrado por favor sácame de aquí primero debes hablar de esto no hay tiempo te contaré todo cuando estemos lejos pero marchémonos antes de que vuelvan bien vamos no vigilan la entrada principal habrá que bajar y cruzar entonces sígueme y no hagas ruido este no es el tío que confundí con el coche cuando estaba siguiendo la señal de la ser el que tiene que entregarle la carta parece que es el mismo tipo vale pues ahí con este detrás y aquí no lo maten va a estar chungo ahí viene el grandote está haciendo una ronda el otro está sumado por la ventana y este grande me da la espalda la oportunidad de oro para Zaska muerto aquí hay otro está viendo aquí el libro a leer ya no tienes tiempo para leer tío y este que está viendo pasar el tiempo vamos y ahí nos matamos y aquí viene todo el mundo toda la pesca venir, venir, venir aquí bomba bomba de humo se ataque cuatro tíos no te agarres ahí a la bandeja eso es rematado bien ahí y el otro que lo ha pasado ¿qué te pasa ahí tío? no llega a matar bueno lo miro bien en el vídeo pero diré que no le da el estoque final un momento vamos a vaciar por los bolsillos a esta gente otra puerta la ganzúa intentamos cuántas ganzuas tenemos tenemos cinco esta ha sido fácil dos puertas en una misma misión eso es es un logro aquí hay más fuera uy uy me había pelado primero a este uy hay dos no no venga arno ostia uff la medicina me ha salvado vamos ahí abierto de patas por supuesto ahí hay más se acaban un momento a hojas no tengo nada mira que aquel tío me ha preguntado si quería algo en la en el sitio de los asesinos en el sitio de los asesinos no le he comprado hojas y no le he comprado nada ¿quieres hablar? alguien que sacase ahí el arno tío ahí a la chimenea hostia esto si que me he quedado aquí pillado me he quedado pillado me he quedado pillado con la mercedora esta ataca bueno venga pero arno eso tío haz algo venga ahora si listo por aquí uy fíjate bien en los tejados a menudo apostan guardias en ellos es que eres un prisionero otro con huevos ¿por qué protegen tanto? no quieren que salga el tío este ¿qué esconde? realmente a ver a ver medicina 2 genial nos vamos a salir me marquen que hay 2 ahí arriba con cuidado por favor esta el tío se me se entera no le doy no llega no llega al alcance de la pistola ya lo malo que que ha alertado bueno no estoy en lo que he hecho el tío tampoco se empana mucho vamos por aquí arriba antes que me disparen vamos 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 ahora si hostia venga listos me quedo con 2 medicinas suficiente vamos abajo con el señor Germain ayuda ¿qué pasa? ¿viste? cambio de plato ¿viste? lo voy a hacer pedacitos toma ya hostia lo tienen ahí suéltala no es necesario hacer una idiotez deja marchar al platero atrás toma ya ahí está haz algo ya por sentir ¿qué he hecho? ¿puedo matarlo? solo lo que debías vamos hay que irse sí por supuesto vamos uy me están viendo ¿ahora dónde vamos tío? gracias amigo hoy me has hecho un gran favor quizá puedas devolvérmelo más tarde sí por supuesto yo yo fabriqué el primero hace unos años un contrato privado para un hombre llamado la frenie ya tengo ya un encargo inusual confieso que me pudo la curiosidad hace poco empecé a investigar la historia de la frenie y lo que pude descubrir no lo creerías es un templario es lo que descubriste sí creo que sí no sabía cómo tomármelo de todas formas fui descuidado y la frenie se enteró de mis planes me tiene bajo arresto domiciliario hago lo que manda armas sobre todo cómo lo encuentro bueno la frenie es un hombre difícil de rastrear hace poco oí que mencionaba algo de proteger los envíos en la aloble no sé qué quería decir pero sonaba mal puedo preguntar por qué te interesa tanto mató a alguien muy querido para mí quiero saber por qué ya veo cuentas con mi apoyo vendrán a buscarte otra vez deberías irte sí creo que amaré muy bien pues secuencia 5 recuerdo 1 terminado el platero espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis la aventura en el canal hasta pronto dejad un like suscribiros y os espero el próximo capítulo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.